Música Hoy me vuelvo a besar escocidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde ahora nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que deja la pared Así son para ti los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento mujer en tus brazos Me tiras perdiendo la razón Y me vuelvo a herar en tu cuerpo Y me hago en el mar de tu amor Y me siento mujer en tu cuerpo Y me acabé tus deseos de mar Y me quiero nunca llegar a imaginar Y me siento que tu alma en tu corazón Y me siento mujer en tu cuerpo Y me siento mujer en tu cuerpo Y me enamoró Como el aire que toca tu pelo Como el aire que toca tu pelo Como el aire que deja caer Así son para ti los momentos Siento que deseo volverte a tener Y me asegure de tu corazón Y me asegure de tu corazón Y me asegure de dar en tu cuerpo Y me ahogo del mar de tu amor Siento que seré Si me callas tus deseos de amor De lo que llegara a imaginar Tengo que ser de tu alma y de tu corazón Siento que seré La perdida en el estilo de tuyo Si me agarras no más la ilusión Y se amó así tanto en el amor Siento que seré Y la gente ha ganado de suerte de amar Es el suyo Siento que seré Tengo que ser de tu corazón Siento que seré Tengo que ser de tu corazón Siento que seré Pero de siempre 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 Y por las noches Yo te despediré Si te despediré Yo te despediré Tú para mí Tú para mí Por siempre Tengo que seré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!